Tomo Futbol Store Argentina perdió 1-2 ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo de 2022. El halcón verde solo necesitó 5 minutos para regresar y revertir la ventaja y finalmente ganar. Argentina vs Arabia Saudita se llevó a cabo en Lusail Stadium, Lusail el martes, 22 sobre 11, a las 17,00 WIB. Este es el primer partido del Grupo C del Mundial 2022. Argentina en el papel es superior, sin embargo, durante los 90 minutos del partido, Arabia Saudita pudo revertir la predicción. Argentina había tomado la delantera en el minuto 10 a través del penalti de Lionel Messi. En la primera mitad, Team Tango en realidad agregó 3 goles, pero todos fueron anulados por fuera de juego. Mientras tanto, Arabia Saudita, es difícil crear oportunidades. En la segunda mitad, Arabia Saudita pudo mostrarse feroz. Dos goles marcados en 5 minutos. El primer gol árabe lo marcó Salé Al-Sheri en el minuto 48. Al-Sheri recibió un pase en profundidad de Al-Buraycan, desde el centro del campo. Romero hubiera querido cortar el balón, pero no lo consiguió. Además, Al-Sheri pudo controlar la piel redonda al continuar clavando en el área de penalti y luego disparó un tiro certero que el portero Emi Martínez no pudo contener. A la argentina, que quiere levantarse, Arabia Saudita no le dio respiración. Arab siguió presionando y 5 minutos después, en el minuto 53, concretamente, remontada. Partiendo del cebo gástrico desde el costado derecho del campo, terminó con la piel redonda cayendo a los pies de Salem Aldoussari en el área de penalti del costado izquierdo. Controlando un poco el balón para que pareciera que se iba a mover, Aldoussari hábilmente se dio la vuelta y burló a tres jugadores argentinos, a saber, Di María, de Poli Paredes. Aldoussari luego lanzó un fuerte tiro con el pie derecho que golpeó la esquina superior derecha de la portería de Argentina. Con una victoria de 2 a 1, Arabia Saudita encabeza el Grupo C de la Copa Mundial 2022 con 3 puntos. Mientras tanto, Argentina está en la parte inferior del grupo con 0 puntos.